¿Álvaro y Samantha vuelven a estar juntos? ¿Ángela siempre se aceptará a Leonardo? Avance capítulo 25 de Contigo Sí. Es lo más importante, por un lado Álvaro sale del bote, Samantha le va a estar dando otra oportunidad, pero Gerardo lo va a cuestionar y por otro lado tenemos todo esto de Ángela y Leonardo, recordarán que ya le dijo a Leonardo lo que siente por ella y pues ella está titubeando y todo, la está pensando de todos modos y ya el día de mañana al parecer le estará diciendo pues su respuesta final, pero pues nada amigos aquí les dejo el avance completo para que lo disfruten, gracias. ¿Qué tal lo vieron amigos? Cada vez mejor ¿no? Por favor no se olviden de comentar, compartir, suscribir, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise que publico un novio desde su canal, Madison Novelas y pues nada amigos, espero que hayan disfrutado mucho el avance, me despido, nos vemos mañana con otro video de Contigo Sí, cuídense mucho, bye bye. Contigo Sí, cuídense mucho, bye.